La primera inquietud que tenemos esta noche Tengo 27 semanas de embarazo Es un embarazo de siameses Ambas vienen unidas por el pecho Y comparten el tórax Estoy preocupada y desorientada ¿Qué puedo hacer? El embarazo gemelar siameses Tiene un alto valor Un alto índice de mortalidad Sobre todo en el último trimestre del embarazo También es cierto que muchos niños siameses Mueren a pocos minutos de nacer Pero el porciento aumentado día tras día Depende del equipo quirúrgico Que le toque a esa paciente al momento de nacer Y que órganos compartan los niños Al momento de nacer Eso va a depender de los órganos que estén asociados Entre ellos y si se pueden ser Se pueden llevar a cirugía o no Y si se pueden separar por esos órganos Doctora ¿A qué edad le debo poner la vacuna Del papiloma humano a mi hija? En el colegio me están exigiendo Completar esa vacuna Pero ella solo tiene 10 años El esquema nacional de nuestro país Implementa que a partir de los 14 años Tú puedes aplicar la vacuna del HPV Con tres dosis Donde incluye la primera dosis En el día de hoy La segunda dosis a los dos meses De la primera dosis Y la tercera dosis Dos meses después Tres meses después Perdón De la primera dosis Ahora bien A los 10 años de edad Todavía es muy temprano Para administrar la vacuna Del virus del papiloma humano Gracias Doctora La próxima inquietud ¿Qué cantidad de anticuerpos Le paso a mi bebé al vacunarme? Estoy en las últimas semanas de embarazo Y no quiero que el niño nazca contagiado Ahí hay dos preguntas en una en Nairobi Realmente se ha demostrado que En el embarazo El niño no adquiere el virus del COVID-19 Pero depende de la cantidad de vacunas Que tú te administres durante el embarazo El niño crea anticuerpos Al momento de nacer Y si el bebé o la mamá Mejor dicho Le dio el COVID-19 Durante el embarazo Los anticuerpos son mayores En ese bebé recién nacido Para eso Lo que tienes que hacer Es un anticuerpo a tu bebé IgG y IgM Para determinar Qué cantidad de anticuerpos Tiene tu bebé Al momento de nacer Doctora En el colegio de mi hijo Hay un brote de vómito y diarrea Dicen que es un proceso viral ¿Qué puede hacer uno Pues para protegerlo? Bueno Gina Realmente es así En las últimas semanas Tengo un brote de vómitos Y algunos casos de diarrea Pero más vómitos que diarrea Nosotros recomendamos El uso de lavado de manos La mano diaria del bebé No estar en contacto Y lo más importante De todo esto Es que si un padre Sabe que su bebé Está enfermo Que por favor Lo deje en la casa Porque un bebé enfermo Que acude A un plantel escolar Puede contaminar a otro bebé Debido a que esto es viral Y se va a contaminar fácilmente Recuerden Si tu bebé está enfermo Lo más importante Es dejarlo en casa Hasta que él mejore Con probiótico Y sale de hidratación oral Y después llevarlo al colegio Doctora ¿Cuáles son los pros y contras De quitarles la amígdalas A mi hijo de 4 años? Él ha sufrido de amigdalitis En varias ocasiones Pero me dicen Que si hago eso Le quito parte De su sistema inmunológico Ese es un tema Muy controversial Si es cierto Que la amígdala Ayuda a su sistema inmunológico Antes de los 7 años de edad Pero Un bebé Que tiene muchos riesgos De amigdalitis A repetición De que tiene Apnea obstructiva del sueño Y que tiene Enfermedad repetitiva Tanto de vías respiratorias Superior Lo más conveniente Es después de ser evaluado Por un otorrino Que valore Riesgo o beneficio De estirpar O no las amígdalas Ya para cuando El bebé Tiene mayor de 7 años Los anticuerpos Que puede producir La amígdala Son mucho menos Que un niño Que tiene 5, 4, 3 años Así que Hay que valorar Riesgo o beneficio En cada bebé Doctora Muchísimas gracias Por todas sus respuestas Si ustedes saben Que pueden continuar En contacto Con la pediatra Luli Gil Ella es pediatra Neonatóloga Llámela Al 829-342-5578 Y por supuesto Muy activa En sus redes sociales La encuentre en Instagram Como Arroba Pediatra Luli Gil Y por supuesto Música Gracias.